Muy buenas linuxero, muy buenas linuxera y bienvenido a otro screencast de PodcastLinux. Mi nombre es Juan Febles y hoy vamos a ver cómo se comporta KDNOM, la distro de la que estoy enamoradísimo, dentro de un netboot con características limitadas, veremos eso de limitadas, no quiero decir un netboot antiguo porque no lo es, aunque ya tiene sus 3, 4 añitos, puede que más, pero sí que es bastante limitado. Vamos a ver primero, vamos a sacar y vamos a darle a NeoFetch para que nos saque de lo que estamos hablando. Bueno, recuerden que aquí estamos grabando con Simple Screen Recorder y entonces esto va a aumentar, pero fíjense que yo he tenido algunos consumos de 500 o un poquito menos al arrancar y la verdad es que bueno, para mí lo que es KDNOM sabemos que a mí me encanta porque la verdad es que tiene mucha funcionalidad, cuando ya eres de plasma, pues ya no puedes cambiar. Bueno, como aquí ven es un netboot limitadito, ven que Instale KDNOM es un ACR11, de 11,6 pulgadas y el primer, bueno, tropiezo entre comillas es el tema de al instalarlo, pues que tiene que ser EFI, la instalación no es por la BIOS, no es normal, pero bueno, se solventa rápidamente y a partir de ahí puedes disfrutar de KDNOM en un netboot que a priori pues no las tenía todas conmigo de tener por lo menos plasma en este sentido. Como ven, hombre, no va a las mil maravillas, eso está claro, pero funciona bastante bien, funciona bastante bien, por lo menos tiene cierto fluidez, digámoslo así. Yo haciendo caso primero a Yoyo Fernández, que me dio a conocer esta distro, como también a LAF, pues me decidí a eso. El problema que tienen, como ves aquí, es que el disco duro es un MMC que va lentito y que son solo de 32 gigas, pero haciendo caso, a Yoyo, pues añadí unos datos, que es una tarjeta, una tarjeta SD, que la tengo integrada, se integra perfectamente en una ranura y no sobresale y tengo otros 64 gigas, entonces este es sobre todo un portátil, un netboot que me llevo de vacaciones, de fin de semana, bueno, para llevarme Geniulinu y poder en cualquier momento cacharrear un poquito con lo que quiera, ver alguna película, bueno, conectar mi internet en una pantalla que sea un poquito mayor que la de mi teléfono móvil. Y la verdad es que yo creo que anda muy bien. Vamos a ver aquí ahora, evidentemente no va a fluidos como, bueno, un ordenador que sea de última generación o con... pero no va mal. Vamos aquí, Vodcast Linux. Y bueno, va cargando poco a poco. Pero te digo que, por ejemplo, la experiencia que yo he tenido con otros de las distros, por ejemplo, aquí he metido... sobre todo... bueno, aquí tenemos todo esto, vemos cómo va. Aquí hemos metido sobre todo Linux Mint. Hemos metido también en su momento Ubuntu, Lubuntu. Ubuntu... y va muy parecido, ¿eh? No te creas que va o cambia bastante porque va muy parecido. Me da la sensación que aquí va un poquito más fluido que Linux Mint Cinnamon, por ejemplo. Me da la sensación y corroboro que sí va más fluido. Y que Ubuntu Mate, por ejemplo, también va más fluido, muchísimo más fluido. Y la verdad, ese dicho que siempre KDE es para máquinas con muchos recursos, pues aquí ves que no, con pocos recursos, un procesador muy básico y con dos higuitas, que es lo mínimo que podemos pedir, pues va bien. Funciona. Funciona, que es lo interesante. Y nada más. Yo no quiero quitarte más tiempo. La verdad que estoy muy contento de poder, bueno, llevarme un portátil muy pequeñito a donde yo quiera con mi querido KDE Neon, con mi entorno de escritorio Plasma, que estoy muy contento con él. Pues mira, aquí no había ni abierto el Audacity porque hace poco que lo instauré. Está muy bien. Una cosa que te quiero enseñar también, ya que estamos aquí en Preferencia del Sistema. La verdad, la facilidad que tenemos para poder, pues, tener nuestra configuración visual como queramos. Mira qué fácil es. Aquí en Colores, que yo adaptan octo. Ya me he vuelto a la zona oscura con los iconos. Los puedes descargar de cualquier momento. El Papyrus, como siempre. Y que queda bastante, bastante precioso. Bastante bonito. Muy configurable. Muy útil. Lo que es el entorno Plasma y KDE Neon. Y que también puede instalarse en máquinas con pocos recursos. Y eso es una gozada. Aquí tenemos muchísima información que a mí me gusta y que lo tengo en mi ordenador de sobremesa. Y quería también tenerlo, además de mi portátil. Un portátil que tengo más o menos con una configuración más o menos buena. Que tengo KDE Neon. Quería probar si también un netbook de prestaciones básicas lo aguantaba. Y como ves, lo aguanta perfectamente. Pues nada, por mi parte nada más. Nos seguimos viendo aquí. Recuerda que estoy llevando un curso sobre edición de vídeo con Shotcut. Y que cada dos semanas nos escuchamos dentro de Podcast Linux. El podcast para usuarios de Genio Linux de domésticos. Venga, un abrazo muy fuerte Linusero. Un abrazo muy fuerte Linusera. Hasta otra. Chao.